Buen día Doc. Buen día. ¿Cómo anda? Muy muy bien. Bueno, hoy el tema son las fracturas. Las fracturas. Antes de hablar de las fracturas, ¿cómo le fue en su viaje? ¿Tuvo una repercusión impresionante? ¿Cómo es bien esto? Me fue muy muy bien. Lo vi por todos los medios. Sí, me nombraron vocero de un programa que se llama Nutrición Integral que deja huella, que es para estimular unos buenos hábitos de alimentación durante los primeros mil días de vida. Hoy en día se sabe que los primeros mil días de vida, exactamente, a los tres años de vida, se determinan gran parte de los hábitos que después previenen enfermedades. Enfermedades como obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, alergia y inclusive autismo pueden estar provocados por una mala alimentación. Entonces, estuvimos estimulando buenos hábitos de alimentación en la infancia. Bueno, después nos vas a ir contando todos estos hábitos y demás, pero es para toda América este programa, porque está viajando. Este programa era desde Ecuador y se va a ir distribuyendo en el resto de América. Bueno, muy bien. Bueno, tenemos al vocero acá con nosotros, así que vamos a estar informados. Buenísimo. Quebraduras en los niños. Sí. Sí. ¿Son distintas a lo de los adultos? ¿Cómo se curan? Sí, son totalmente distintas. Y en principio es por las características de los huesos en la infancia. Los huesos de los niños están menos calcificados y son más flexibles que los de los adultos. Es como un arbolito joven cuando uno ve niña. Exactamente. Por eso la mayoría de las fracturas en la infancia se llaman fracturas en tallo verde. Y trajimos con un esfuerzo de producción inédito, trajimos para mostrar cómo es una fractura en tallo verde. Esto es una rama. Esto lo consiguió Romayrón, estuvo una semana afuera para curar esto. Exclusivo. Qué mañana. Exactamente. Se tomó el día de ayer para esto. En los niños lo que se produce ante la torsión o una presión muy fuerte de un hueso es esto. Ah. Se fractura una parte del hueso y la otra queda entonces. Simplemente con ponerlo en su lugar y en yesar se cura muy pero muy bien. Ah, no se astilla, digamos. Exactamente. El hueso de un adulto haría esto. Ah. Y para demostrarlo mejor trajimos uno para que lo puedas hacer vos. No, esto es... Sí, sí, sí. ¿Puedo hacerlo como lo haría en el barrio? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Este no va, doctor. Es el de... Bueno. Ah. Ahí está. ¿Le arruiné el chiste? No, no, para nada, para nada. Queríamos ver cómo lo hacías. Usted es un amigo, ¿eh? Bueno, a una persona jamás le haría esto. No, 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 esta es una fractura completa que en la infancia es más raro. Habitualmente suceden las fracturas en tallo verde. ¿Hay forma de prevenir en los niños las fracturas? Es difícil. Nosotros los pediatras siempre decimos que los accidentes son una enfermedad y que son prevenibles. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que en los menores de dos años las fracturas son excepcionales. Si un menor de dos años tuvo una fractura, el médico que lo atiende tiene que sospechar un caso de maltrato o de abuso. ¿Sí? Entonces, en los menores... Siempre se investiga una fractura. Siempre, siempre, siempre hay que investigarla y haciendo radiografías muchas veces se ve que hay fracturas viejas, consolidadas. Eso hay que internarlo, hay que dar un parte a la justicia porque seguramente es un caso de maltrato. ¿Puede llegar a ser una caída no queriendo? Puede ser, pero es poco probable. Justamente por la flexibilidad que tienen los huesos de los chicos. Es muy, pero muy raro que se fracture. Generalmente le puede quedar un moretón todo, pero no. Exactamente. Entonces, a partir de los dos años, cuando los chicos empiezan a caminar más y tienen poca noción del peligro, recién ahí empiezan a aparecer las fracturas. Y en la preadolescencia y adolescencia, el adolescente que hace muchas actividades de riesgo, las fracturas son muy frecuentes. Esto entonces es verdad, como que los nenes algunos te dicen, no, son de goma los nenitos. Esto es porque son más flexibles los huesos. Exactamente, exactamente, los huesos están menos calcificados, son más flexibles y por eso tienen menos fracturas. Además tienen otra ventaja y es que los niños crecen porque todos los huesos largos del cuerpo tienen algo que se llama cartílago de crecimiento. Nuestro hueso está todo calcificado. El hueso de los niños tiene en las dos puntas un cartílago y crece a partir de ese cartílago. El cartílago es flexible. Por eso es poco frecuente que los niños tengan fracturas en la articulación. En general es en el cuerpo del hueso, pero no en la articulación. Lo más viejo de un hueso es el centro, digamos. Exactamente, es lo más duro. Al medio. Exactamente, lo más duro. Exactamente, mientras que los cartílago de crecimiento al ser más flexibles previenen las fracturas intraarticulares y de las cabezas de los huesos que son las peores fracturas. Es por eso que los chicos, los adolescentes, cuando viste que quieren crecer y se quedó medio corto y dicen, pero voy a crecer más, pueden ir a un médico y les miran esas partes para ver si... Exactamente, hay que hacer una fractura de la muñeca y midiendo el cartílago de crecimiento uno puede saber si ese paciente va a seguir... ¿Fractura? No, no, le rompen la muñeca. No, 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 yo dije fractura. Sí, una fractura, digo... Se les hace una radiografía, perdón, se les hace una radiografía de la muñeca y viendo el grosor del cartílago de crecimiento se puede saber si ese paciente va a continuar creciendo o no. Cuando el cartílago de crecimiento se cerró ya no crece más. ¿A qué edad es eso normalmente? Y eso depende cuando haya empezado el empuje puberal. En los varones, que el empuje puberal, es decir, el estirón empieza alrededor de los 11, 12 años, en un año y medio el cartílago de crecimiento se cierra. Entonces es entre un año y medio y dos después del comienzo del estirón. Ahí es donde se cierra el cartílago de crecimiento. Entonces, es muy importante saber que cuando el cartílago de crecimiento todavía está abierto, microtraumas crónicos como los que puede producir en los fierros, hacer muchas pesas, puede frenar el crecimiento. Entonces, en los adolescentes que todavía no dejaron de crecer, no pueden hacer con mucha sobrecarga porque les altera el cartílago de crecimiento y pueden dejar de crecer. Es lo que le pasó a nuestro amigo el negro. Hoy no está, pero... Hoy no está. Entonces, sabemos que los varones tienen más fracturas que las mujeres, sabemos que le da pico... ¿Pero eso por qué? Porque son más lieros, digamos. Porque son más osados, son más lanzados. Ves chicas jugando al hockey y son mucho menos agresivas que los chicos jugando al fútbol. Entonces, sabemos cuando se produce. Es difícil evitar que un chico jugando al fútbol, entregue todo y que otro le dé una patada y se fracture, que es donde más se fracturan, en las actividades deportivas. Pero tenemos que saber, tenemos que transmitir a los chicos que tengan que tener cuidado con su cuerpo porque se pueden lesionar. ¿La fractura más normal o más recurrente es la en las piernas? Miembros inferiores y miembros superiores. ¿A las muñecas, no? Exactamente. ¿También se da mucho? Exactamente. Por caída, si ponen el brazo, se fractura la muñeca. Bien, perfecto. ¿Y qué es un prono doloroso? Bueno, eso si bien no es una fractura, yo lo quise traer porque es una lesión muy frecuente que se produce en los chicos chiquititos y que es evitable. ¿Viste cuando a un niño lo van llevando entre la mamá y el papá? Ah, la maquita de oro. La maquita o cuando van a bajar o a subir el corono de la vela, lo levantan del brazo. Bueno, al tirar del brazo, yo no porque sabía que se podría producir esto. El prono doloroso. Exactamente. Si vos levantás de los dos brazos al mismo tiempo, no pasa. Si vos levantás de uno solo, sí, porque este movimiento de rotación hace que la cabeza de un hueso se salga del otro. Es una subluxación. Entonces, si vos le tironeás del brazo a un chico y de pronto no lo quiere mover y se pone a llorar y no puede mover el brazo, y vos le mostrás algo y no mueve el brazo, eso seguramente es un prono doloroso que no es una fractura, es una subluxación. Después te querés matar, ¿no? Porque va a hacerle... Afortunadamente se dé rápido y sin demasiado tratamiento. Va a hacer una guardia y el pediatra de guardia o el traumatólogo, haciendo la maniobra contraria, pone el codo en su lugar. Y es increíble cómo de un chico que está llorando de dolor y que no puede mover el brazo, le hacen la maniobra y le muestran un llavero y enseguida va y lo agarra. Es decir que cede inmediatamente. Entonces, como nosotros hablamos mucho de prevención para evitar el prono doloroso, que a la larga termina distendiendo los ligamentos y cada vez se puede producir más veces, no hay que hacerle este movimiento a los chicos, no hay que levantarlo nunca y jugar a la maquita de dolor. Algo que me dicen que estoy loco, puede ser que un bebé apenas... Yo me acuerdo que iba un pediatra con uno de los chicos, era muy chiquito, le ponía los dedos así y el chico se quedaba colgando. Sí. ¿Eso es así? Vos sabés que durante el primer trimestre de vida los bebés se encuentran bajo los reflejos arcaicos. ¿Eso qué quiere decir? Reflejos que traemos de otras especies para defendernos. Los reflejos arcaicos son prensión palmar, se agarran con las manos... Pero soportan su peso. Soportan su peso. Imagínate un monito recién nacido, lo que hace es agarrarse de la mamá. El humano no lo necesita porque sabe que la mamá lo va a cuidar, pero esos reflejos arcaicos que vienen de otras especies... Entonces, los reflejos arcaicos ¿para qué son? Para agarrarse, para colgarse y para succionar el pecho de la mamá. Entonces, hasta los tres meses puede haber... Una de las maniobras en realidad desaparece en las primeras semanas, pero los reflejos arcaicos en general duran el primer trimestre, no más allá de eso. Pero en la primera o segunda semana el reflejo de prensión palmar fuerte desaparece. Entonces, esto es algo que hacemos habitualmente en el consultorio. Tomamos la manito al bebé y los levantamos. Y en general quedan colgaditos así en las manos, sí. Es una maniobra muy linda que a los papás les gusta mucho. Bueno, Martín, como siempre, súper claro y muy interesante. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Buena semana al doctor Martín.